Está considerado como el mejor disc jockey del mundo... ...y ha vendido más de 40 millones de discos. En este episodio de Interview... ...conversamos con la estrella francesa David Guetta... ...con motivo de su actuación benéfica... ...en el helipuerto de Bursa al Arab de Dubái. Con esta iniciativa quería recaudar fondos... ...en apoyo a la lucha mundial contra la COVID-19. David, muchas gracias por acompañarnos... ...en un escenario como este... ...que tiene unas vistas maravillosas. ¿Cómo surgió todo esto? Se llama You Nared at Home... ...y lo comencé en Miami. Luego siguió en Nueva York y en París... ...frente al Museo del Louvre. Y ahora en este lugar tan icónico y extraordinario. La idea es tratar de aportar dinero... ...para las personas que lo necesiten... ...debido al coronavirus. Pero también se trata de que yo me divierta... ...y entretenga a la gente. No olvidemos que la gente sigue necesitando entretenerse. Y por eso creo que ha tenido mucho éxito. ¿Qué importancia tiene el hecho de que la industria... ...del entretenimiento vuelva a activarse? Supongo que ha tenido que idear nuevas formas de trabajo. Sí, totalmente. Eso al principio fue un reto para mí... ...porque ya sabes, estoy muy acostumbrado a estar rodeado de gente cuando actúo. Pero debido a todos los comentarios que recogí en las anteriores actuaciones... ...me di cuenta de lo útil que era y de cuánto disfrutaba el público. Así que ahora solamente me imagino a la gente y pienso en cómo se comporta. Creo que esta actuación es probablemente la más espectacular de todas... ...porque la producción es verdaderamente una locura. Así que estoy muy emocionado. Es realmente increíble. El edificio en sí es realmente icónico y muy especial. Pero cuando está todo listo con la puesta en escena... ...es verdaderamente impresionante. En su opinión, ¿hacia dónde va a tener que orientarse la industria en el futuro? ¿Cómo nos adaptaremos y cambiaremos para que sea un éxito? Espero que no tengamos que adaptarnos a ello... ...porque confío en que muy pronto todo el mundo estará vacunado. Podré volver a actuar en conciertos de verdad. Pero creo que por ahora esto es lo único que tenemos. Considero que en el futuro esta va a seguir siendo una opción posible. Estoy hablando con muchas personas sobre ello... ...y también sobre un programa de realidad virtual. Su desarrollo ha crecido mucho. Creo que esto es interesante. Tengo hijos y observo cómo pasan el tiempo con sus amigos... ...en torno a los videojuegos. Ya sabe, juegan, se ponen los auriculares y hablan con sus amigos. Y todo esto me hizo pensar mucho en las nuevas generaciones. Ha mencionado los programas de vacunación. Usted ha sido muy claro en cuanto a su postura a antivacunas. ¿Por qué le parece importante que la gente se vacune en la situación actual? Bueno, para ser sincero, no veo otra opción. Me siento muy afortunado porque estoy en Dubái y tuve la oportunidad de vacunarme. Así que me vacuné. Es una elección muy personal. No intento obligar a las personas a hacer algo que no quieran hacer. Pero no veo que haya otra forma posible de hacerlo para la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? No podemos quedarnos así para siempre y, ya sabe, dejar que la economía muera, dejar que esto destruya el mundo. Procedo de Francia, que es un país ligado a la revolución. Fue una de las naciones con mayor oposición al principio, pero creo que ahora las cifras están cambiando y que cada vez más gente quiere vacunarse. Lo cual, en mi opinión, es una buena noticia. Usted grabó Let's Love con Sia durante el confinamiento. ¿Cómo fue el proceso de crear música en ese momento? ¿Cómo le afectó el confinamiento? Bueno, ya sabe, como a todos los demás, obviamente no es algo bueno. Pero al mismo tiempo intento sacar lo mejor de cada situación. Y tengo que decir que, desde el punto de vista creativo, fue muy bueno. Sigue siendo muy bueno, porque paso más tiempo en casa y menos en los aviones. Y eso me da más tiempo para crear música. Usted nació en París, pero ha hecho de Dubái su hogar en los últimos años. Este lugar es muy especial para usted. ¿Por qué disfruta de su estancia en Dubái? Bueno, honestamente, en este momento, este es probablemente el mejor lugar del mundo. Ya sabe, permanece realmente vivo. Es el lugar más seguro que he visto nunca. Es un lugar bonito. Creo que, con respecto a la pandemia de COVID-19, lo han gestionado bien. Así que espero que siga así. Ya veremos qué pasa. El futuro lo dirá. Pero hasta ahora se ha mantenido una buena vida social y, al mismo tiempo, ha sido un lugar seguro. Así que es un buen equilibrio. Usted es conocido internacionalmente como el abuelo de la música electrónica de baile. ¿Cómo es eso de abuelo? Sabe, odio esto, porque a alguien se le ocurrió lo de padrino de la música de baile y no sé cómo se convirtió en el abuelo. Y yo soy como, realmente, soy como esa persona mayor. Es como, vale, ¿por qué no? Está claro que he dedicado mi vida a la música de baile. Eso es cierto. He pasado por el funk, el house, el hip-hop y por la EDM, la música electrónica de baile o como quiera llamarla. He pasado mi vida haciendo bailar a la gente. Empezó en el escenario de los clubes nocturnos de París. Luego, obviamente, desarrolló todas sus habilidades y terminó sacando discos en todo el mundo. ¿Cuál ha sido el mayor cambio para usted en esta industria, desde los viejos tiempos? ¡Guau! Se ha producido un cambio enorme. Cuando empecé no existía el concepto de DJ hockey famoso. Simplemente no existía. Así que, ya sabe, nunca podría haber imaginado que un día venderíamos entradas con nuestro nombre. Y menos aún que seríamos capaces de llenar un estadio. Algo que antes nos resultaba imposible de imaginar. ¿Qué nos deparará el futuro? Estoy contemplando el futuro. Como decía, creo que todo el tema de la realidad virtual es muy interesante. Y sobre todo creo que, cuando esto acabe, se va a convertir en la mayor fiesta de todos los tiempos. Así que estoy listo para volver a la carretera y, ya sabe, actuar y organizar un espectáculo tras otro cada día. Porque lo he hecho mucho de menos. Estamos deseando verle como cabeza de cartel en la fiesta de todas las fiestas. Y no podemos contener la emoción ante su actuación en lo alto de Bursa al Arab. David Guetta, muchas gracias por acompañarnos en Interview en Euronews. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!